Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Dani Alves. Como sabemos, el que fue lateral del Barcelona se encuentra en la ciudad Condal y se acaba de ofrecer a nuestro Barça para jugar un año casi gratis. O sea, de verdad, es de risa. Nuestro Barça no tiene ningún lateral mejor que Dani Alves con 38 años. O sea, fíjate en lo que es la gestión de Bartomeu y de Laporta. Porque recordemos que Laporta ha vendido a Emerson Royal el mejor lateral de España. O sea, fíjate la horrorosa gestión de los dos. Dani Alves con 38 años es mejor que Dest y que Sergi Roberto de aquí a Lima. Fíjate que Lima no está cerca ni mucho menos. Creo que el Barcelona le debe contratar. Pero es que le debe contratar ya en enero. Le debe contratar como mínimo lo que resta de temporada y un año más. Porque es que no tiene mejor que Dani Alves. Es que no tiene mejor. Y como no tienes mejor, no tienes ningún lateral mejor, pues lo debes contratar. Al menos Dani Alves sí que va a sudar la camiseta y sí que va a correr en el campo. Seguramente más que Sergi Roberto y más que Dest juntos. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. El actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, acaba de anunciar en una reciente entrevista que este domingo en la asamblea van a anunciar la resurrección del Barcelona. ¿Perdona? ¿No estaba el Barcelona tan mal, eh? Y estaba en quiebra. O sea que así magia y el Barcelona va a resucitar este domingo. Yo de verdad empiezo a dudar ya de todo. Me refiero a los dirigentes del Barcelona. Me encuentro en un momento que ya no confío en nadie. En ningún dirigente del Barcelona. Se llame Bartomeu, se llame Laporta o se llame Paquito. Después de lo que pasó con Messi, con el mejor jugador del mundo, ya no confío en nadie. Y por cierto, Bartomeu anunció también recientemente una entrevista que el Barcelona no está tan mal como pintan. Porque, ojo, esto es como la política. O sea, cualquier partido que gana en la política, como sabemos, pues la cosa está muy mal, el anterior lo ha hecho fatal. Con un golpe de magia, yo arreglo todo y soy el mejor. Pues en el fútbol, y lo dijo por cierto Piqué, el fútbol es como la política. Van de la mano y se parecen un montón. Y lo estamos viendo ahora mismo. Y lo voy a repetir. Yo no confío ya en ningún dirigente del Barcelona. Yo solamente confío en el Barcelona como club y punto pelota. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!